Mis alas no las vas a poder cortar nunca porque no son prestadas. De hecho, todo el esquema de corrupción que hicieron fue precisamente para duplicar mis alas y que las usen otros. De ese modo se ha enriquecido gente, ha viajado por el mundo, ha vivido de arriba, han logrado departamentos, autos, viajes, posiciones laborales, posiciones en medios, posiciones en obras, hasta publicar libros que no escribieron han logrado. Han logrado posicionarse en partidos con los cuales ni siquiera comparten la ideología porque como infiltrados les rendían rédito económico. Han logrado un montón de cosas maravillosas como destrozar un país entero, una nación, destrozar poblaciones enteras. Y mientras tanto, mientras siguen hablando pavadas, todo lo que yo anticipé en mi cuenta roba robincook74 sobre el plan Kissinger de despoblacionamiento y demás, ocurre en todos los grados de medida con todos los signos que se tienen al respecto. La destrucción del Ministerio de Salud, epidemias que realmente parecen del medioevo, situaciones varias donde hay accidentes totalmente evitables, donde muere gente por explosiones de caños de gas, que se yo, toda una cuestión donde parece que Kissinger estuviera gobernando el país con la etapa de la Cuarta Guerra Mundial en su quinta etapa. Esto que explicó también Walter Moore y que está también explicado en fragmentos del documental de Musiak, que se llama La mayor estafa al pueblo argentino, el crimen de la deuda. Matices donde un montón de partes están eligiendo censurarme cuando es urgente, realmente es urgente solidarizarse y terminar con la censura. Entonces, si vamos a hablar de feminismo, primero hablemos de las personas que no tuvieron ningún pero para hacer todo lo que hicieron en mi contra, que lograse este plan y estas medidas, y que fue lo que lograron, boicoteándome, tanto desde un lugar como desde otro, en un pacto bastante fulero. En primer lugar, hablemos de eso. En segundo lugar, hablemos de cada programa en FM La Tribu y en otras muchas radios más que tienen títulos de ideas mías y que se han desarrollado con ideas mías, incluso en frases. Hablemos de todas las canciones, que son ideas y estructuras mías y letras mías. Hablemos de los libros, que son títulos míos con frases mías y que después tienen agregados y derivan en otra cosa. Hablemos de las obras de arte, dibujos, pinturas, remeras. Hablemos de red, acción, qué sé yo, podríamos hablar de tantas cosas. Y entre todas esas cosas, a mí se me viene a la cabeza la frase del Che Guevara, ¿no? Un revolucionario es aquel que puede sentir la mínima injusticia cometida en cualquier lugar del mundo contra cualquier hombre, contra cualquier mujer. O sea, la mínima injusticia, ni te digo la máxima, ¿no? Bueno, entonces, me parece que si van a arrancar por ahí, no sé si les va a ir tan bien con el debate. Mientras tanto, yo todavía tengo mucho material para presentar y para seguir demostrando y explicando qué es lo que ocurre realmente y qué es lo que han hecho realmente. Y a todo esto se podrían agregar varios hechos que a ustedes parece que se les pasa por alto, ¿no? O sea, como que nunca tienen en cuenta. Recordemos también los videos que se vieron en Plaza Italia cuando yo estaba trabajando, los videos que se vieron en la pizzería cuando yo estaba trabajando, los videos que se vieron cuando yo trabajaba en el bar portuario, los videos que se vieron cuando yo trabajaba en el puesto de diario, ¿no? Porque, ¿cuáles fueron las chicas que se acercaron ahí al puesto de diario? ¿Cómo fue la historia de las personas que hablaban del INDEC? ¿Cómo fue todo, no? Sería interesante ver todas las personas que vienen operando por orden política y por un acuerdo desde hace muchos años, ¿no? Digo para tener memoria de los responsables de los tiempos actuales que vivimos, ¿no?